Hola hermosos, ¿cómo están? Espero que no les moleste, que cada vez que alguien me pide ayuda con matemática, les recomiende de ustedes. La verdad que son unos genios, así que bueno, y de paso practica matemática ustedes también. Hablando de eso, yo acá justo tengo la cuenta que hicieron con Jacqueline. Y quería hablar sobre qué es esto de pedirle prestado al compañero. ¿Por qué se puede hacer eso matemáticamente hablando? Bueno, acá vemos como hacemos siempre cuando desarmamos los números, ¿no? Tenemos el 5621, que era lo que tenía ahorrado Jacqueline, y es igual a 5000 más 600 más 20 más 1. Bien, hasta ahí vamos, bien, eso ya lo sabemos. Ahora, si yo en lugar de hacer 5000 más 600 más 20 más 1, hago 4000 más 1500 más 120 más 1, me da también 5621. Bueno, son diferentes formas de sumar que me dan el mismo resultado. Porque miren, acá hay 5000, acá hay 4000, ¿cómo me puede dar el mismo número entonces? Porque el 1000 que le falta a este para llegar a 5000 está acá, en el 1500. Pero acá es 500, hay acá 600, ¿cómo consigo esos 100? Bueno, justamente están acá, en el 120, ¿sí? No es que les presta y lo pierde el otro. No, porque al ser todos compañeros, al formar todas partes de un mismo número, en realidad es una forma de desarmarlo diferente, pero sigue siendo siempre el mismo número, por eso podemos hacerlo, ¿sí? Bueno, quería aclarar eso y contarles que en la tarea de hoy tienen sobre una fiesta de disfraces. Tienen que elegir unos disfraces, hacer unas cuentas como esta, así de restar. Así que bueno, mucha suerte, espero que después me la manden. Sé que lo van a hacer bien porque son unos genios. Así que bueno, les mando muchos, muchos besos, un abrazo grande y que Dios los bendiga un montonazo. ¡Gracias!